Dora, vamos! Dora, 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 Dora! Dora! Tú salen con el sol desde la Dora! Tú ayuda para visitar en la montaña! Vamos, salta! Let's go! Tú puedes guiar la... Concierta, gata! Dora, 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 Dora! Solo no te lo llames, solo no te lo llames! ¡Oh, rayos! Dora, Dora, Dora! ¡Hola! ¡Ven, Dora! ¡Tututututu, Dora! ¡Eso es! ¡Tututututu, Dora! ¡Tututututu, Dora! ¡Tutututututu, Dora! ¡Vamos! Dora, 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 Dora! ¡Dora! Salen con el sol desde la Dora! Tú ayuda para llegar en la montaña! Vamos, salta! Let's go! Tú puedes guiar la... Concierta, gata! ¡Tututututu, Dora, Dora, Dora!